Don Omar puede tener mil defectos, pero mentiroso está difícil, ¿entiendes? Directamente desde los estudios de Mikey Backstage, si ustedes nos ven uniformados hoy de los Bad Boys Detroit Pistons es porque eso significa problema, los conocedores del baloncesto de la NBA saben que cuando los Pistons tocaban cancha lo que había era fuego en la gigotea, eso era revolú, juego sucio para un excelente juego los vi ganarle tres veces a Jordan en la final de conferencia, a Jordan a Jordan dije, ganarle a Jordan tres veces, empañarle el sueño pero después todos sabemos lo que pasó con Jordan, hoy yo creo que tenemos a un Jordan en el rap, en el maleanteo Kendo Caponi en la casa, puñeta Kendo Caponi ¿Qué está pasando Kendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Le podemos decir el dios del rap todavía? Seguro, sí, sí, eso siempre estamos endiosados Siempre las palabras son regaladas para los que necesiten utilizarlas, ¿me entiendes? Alguien necesita el nombre de Kendo, lo pueden utilizar Alguien necesita lo de Caponi, necesitaron lo de los dioses, lo usaron, ¿entiendes? O sea, todo lo que necesiten de mí yo lo cedo para poder crear cosas nuevas, ¿me entiendes? La evolución es así, tú creas, los demás cogen y tú vuelves y creas Bien Le toca a los creadores hacerlo todo el tiempo Pero sigue siendo el dios del rap Sí, sí, claro, claro El que lo necesite es que me avise, yo se lo paso y creo otra cosa ¿Por dónde empezamos, Damián? Yo recibo tantos mensajes a diario Y la pregunta que tengo que empezar haciéndola para después rompemos Aquí tú sabes que nosotros no trabajamos con libreto Aquí esto es disparar y ya Y más con el pana que yo tengo tanta confianza Esto es tag team Esto es tag team, eso es así ¿Quién está en el juego? ¿Quién está en la cancha? Ahora mismo está en la cancha No, no, yo no estoy en el juego Ok Yo no estoy en el juego Ok, se me ocurrió algo que yo tenía hace mucho tiempo Ganas de hacer Y era un estilo de estudio En un trailer movible Que tuviera apartamento, que tuviera estudio Y que fuera movible Y que pudiera trepar mi Lamborghini Y todo ese revolú Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer realidad Y voy a esperar porque Tenía un problema Tenía un problema con una plata que me tenían que dar Y esperando esa plata Y cumplir con el compromiso disquero Y todas esas cosas Y yo dije, como esto va a tomar un tiempo En lo que esto se resuelve Me voy a dedicar acá Y voy a hacer esto posible Para cuando arranque Y meterme para el juego Pues tener ya El concepto del estudio creado Y poder crear en él Según estamos viendo en las redes sociales El estudio que tú estás creando Es un estudio de siete pares de cojones Sí, sí Yo le he metido, papi La vida ¿Por cuánto va el billete? Para hablar un poquito más Habla la real con base y fundamento No, como por 1.45 1.46 sin equipo So Yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo Porque es algo que es para uno ¿Me entiendes? So yo le metí las pocas grandes O sea, yo monté Mira, para que tengas una idea Yo monté a Santana A Marginio A DJ Nelson En un trilline Con el gerente de Sweetwater A ver cuál era el mejor equipo Para meter O sea, el mejor equipo No para un trailer O para un estudio de casa O para... No, no El mejor equipo ¿Cuál es el mejor equipo que existe? El mejor seteo O sea, los mejores compresores Las mejores Y terminé comprando, papi Cuatro micrófonos Distinto Y el revolú Y allí estamos Ya mismo, ya mismo Casi nada A Santana y a DJ Nelson Para que orienten Para la asesoría Ajá, para la asesoría Porque ellos saben mucho de De cosas que yo no sé Tú terminando Terminando de montar ese canchón Eso es una cancha De siete paracones Que están montando Ahí tú vas a meterte al juego A ganar MVP por ahí para abajo Tú piensas que tú Que ya tú te vas a tirar para atrás Ese es tu sueño El estudio de tu sueño que tú tenías Ya Y ya tú Pero así como tú tenías ese sueño Ya tú tienes en la mente Yo voy a... Porque yo te conozco, Maricón Yo sé que tú tienes Tú eres bien Tú eres bien premeditado Voy a trabajar así Voy a sacar discos así Voy a firmar artistas así Porque el estudio no es para tú Sentarte a grabar No, no, no Es que primero que nada Está muy cabrón Para que sea para ti nada más así No, no Y primero que nada Es un estudio móvil Yes Sí So, que lo importante de esto Es que yo monto el Lamborghini Me monto yo con las maletas Los bultos Monto todo el mundo Y nos fuimos Empezamos a grabar Y dos días después salimos del estudio Y estamos en New Jersey Volvemos y entramos Y dos días después salimos Y estamos llegando a la frontera Del otro lado La verdadera musa ¿Entiendes? Entonces otro día Lo parqueamos allá arriba En la punta de que hay nieve Y allá estamos allí Y lo dejamos allá Porque es lo que te digo Tiene el sistema de agua potable Tiene electricidad propia O sea, se puede vivir allí ¿Entiendes? Y con tú el equipo papi que hay El mejor estudio que hay por ahí Cuando tú hagas música En ese estudio, Kendo ¿Realmente vas a poder lanzar música? ¿O tienes algún contrato vigente? ¿Estás amarrado? No, no, no Yo tengo un contrato Que lo que esté esperando Es que yo entregue Desde hace rato Todo lo contrario Llamada tras llamada ¿Quién no entrega? 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 ¿Y esa música que Por lo menos que yo he escuchado Esto es por mí? Es para ellos Ok, eso es para entregar Yo se lo entrego o salgo de ellos ¿Tú esos masters son de ellos? Ajá No, los masters son míos Ellos tienen Ellos tienen Cinco años de recuperación Por la plata que dieron de frente Cinco años de recuperación Y ya es listo Y los masters regresan Son míos O sea, ellos tienen Es de distribución el negocio Ok, ok Tú estás consciente Que tú tienes O en tu mente Tú vas a trabajar Con la esencia del Kendo Kaponi Que se la moró La calle del 2010 Para allá O tú quieres Ser Escuchamos la curiosidad Exacto ¿Vas a tirar como la curiosidad remix? ¿O vas a tirar con la esencia de Kendo? De PR A mí siempre me ha encantado Salir fuera de mi área de confort Siempre, de siempre, de siempre ¿Qué pasa? Todo lo que yo soy Y todo el mundo conoce mi esencia Yo soy más poema que rap Pero soy más rap que comercial ¿Entiendes? Y esa es la esencia mía So Pero hay una realidad Que hay que streamear ¿Me sigue? Y la gente va a la discoteca No a escuchar letras No a escuchar rimas Punchline Por eso es que hay tantos chamaquitos Que no sé Que fue el que les dijo Que ellos rimaban Y pueden sonar Y estar hasta pegados ¿Entiendes? Porque la música de ellos Se puede consumir en una discoteca Porque cuando tú tienes 20 cervezas Y 60 tragos encima Tú no entiendes Lo que están rimando Tú lo que estás escuchando En la música Pero ellos tienen Grandes productores Con Con cantantes Trili ¿Entiendes? Entonces logran Hacer su diligencia bien Hacer Buenas movidas Encontrar buenos ritmos Hacen un buen delivery Con un buen flow Meter lo que sea de letra Y el que va a la discoteca A consumirlos Consume Y va bien contento ¿Entiendes? Con esas características Que acabas de decir ¿Te considera entonces? El 80% del juego Está así entero Ok Entonces significa Que te considera El Tupac De la música urbana latina ¿Qué te diría? La historia de Tupac Yo no me la sé Abrir Entonces Sé un poco No me la sé El 100% Pero de lo que sé De Tupac Que lo sé Por Boqueganza Porque me lo han contado Pero yo no sé Es que él era un poeta De la calle Pues ahí me identifico Que es un tipo Que viene de la calle Pues ahí me identifico Que ha estado preso también Claro Pues el mundo Yo soy un bandido Todo lo que construye Kendo Caponi Son códigos ¿Entiendes? Códigos de la calle Todo lo que construye Kendo son códigos Todo Por eso yo Prefiero El 99.9% De las cosas En la música Las prefiero resolver A mi manera Y no en un tribunal Esto Lo otro Aquello No estoy diciendo Que mi manera Es una manera Ni sangrienta Pero es una manera Efectiva Porque hasta el sol De hoy Ha funcionado Claro Ha funcionado Pero Yo soy una persona Que está hecha De código Yo lo que no soy Yo lo que no soy Es maleante Porque para ser maleante Tú tienes que vivir De la calle Y yo vivo De la calle Pero de la música De la calle ¿Entiendes? Ya gracias a Dios Yo no tengo que vender drogas Yo no tengo que vender pistolas Yo no tengo que estar En ese viaje Yo hago mi música Para mi gente Pero hay que streamear Y hay que streamear Y devolverle mucha plata A la disquera Hay que dar un kendo También más evolucionado Entonces Mucha gente dice La música Es igual que la calle Pero legal ¿Qué opinas sobre eso? Es que está Está bien Está bien distanciado Porque todo lo que pasa En la música No pasa en la calle Eso es mentira Aquel que te haga Un chiste de eso ¿Me entiendes? La calle que te haga Un chiste de eso Que hacen los cantantitos Estos api Te dan hasta mañana ¿Me entiendes? Y aquí sí Que pasan suciería Aquí sí Te cogen Te dejan arrollado No te cogen el teléfono Te deben No te pagan ¿Me entiendes? La suciería O sea Si hay una cancha sucia En el mundo Es dentro de este género Dentro de este Más que ninguno ¿Me entiendes? Porque la cultura boricua Es una cultura Demasiado de fuerte Mira papi Tú puedes ir A cualquier país Del mundo Donde hayan Más de 10 boricua Se pudre el lugar Brother Te explico Te explico El boricua Sabe amar Y el boricua Ama Lo que O sea Lo que quiere Lo ama Así es el boricua Lo que quiere Lo ama Pero el boricua Es bien malicioso Y el boricua Es bien cojonú Y el boricua Es bien vago ¿Entiendes? Entonces Va a buscar la manera Más fácil de hacerlo Poniendo todos los cojones De la Y se va a hacer Lo que se tenga que hacer Y va a pasar Y lo vamos a hacer Que pase ¿Entiendes? Entonces Donde hayan Más de 10 boricua Brother Se va a sentir Que hay más de 10 boricua Pa' bien y pa' mal Se siente ¿Entiendes? So Eh Por lo menos Lo que he visto yo En En Torlau Pero en verdad La música Y la calle Oye Oye Es diferente Es súper diferente Brother Pero habiendo dicho eso Y contestando la pregunta Tú no vas a dejar Ese kendo Que fue Que la calle te hizo Que la calle te adoptó Tú eras como el sello El loguito le envié Y tú eras el logo de la calle Para ese tiempo Yo me acuerdo Tú no vas a dejar eso Pero A conciencia de que hay que evolucionar Y de que hay que streamer Como tú dices Pues vas a dar ese refresh Que te ha funcionado Porque yo entiendo Claro que ha funcionado No yo tengo Todas mis relaciones Activas Aquí vas a cantar Cantarle a Mora Eh Yo tengo todas las colaboraciones Del mundo Yo tengo colaboraciones Con toda la élite Del género Yo tengo O sea Yo Yo tengo un montón De O sea Tengo un montón De temas Hijos de puta ¿Me entiendes? A mí todos los colegas Me copian Porque yo respeté En el tiempo Donde yo tenía El marrón de toro Yo respeté Yo pasé el respeto ¿Me entiendes? Hablando de colaboraciones ¿Te ves colaborando Con Tempo? Eh No No pero yo Mira Te voy a decir algo Que yo Nunca he dicho Ni en un poco Ni en un lugar Yo estaba preso Yo cogí una sentencia De los 13 A los 19 años Cogí una sentencia De la juvenil Se llama Perpetua menor Me acuerdo Que los cargos Fueron escalamientos Robos Robos Domicilios Seis artículos De ley de armas Dos atentativos Asesinatos Y una restricción A la libertad Por secuestro Esos fueron mis cargos ¿Qué sucede? Yo estaba en Guayama En una institución Juvenil Que se llama Brown School Ya buscando salir Por un programa De desvío Y estaba bien activa La guerra de Polaco Y Lito y Tempo Y yo era Team Tempo En mi mente Yo no conocía A ninguno Fíjate Una vez Lito Me lo encontré En un puesto de gasolina Yo en bicicleta Cuando el chamaquito Y lo vi Y lo reconocí Le pedí un peso Y ese día Comí por Lito Gracias a Lito Me había comido Desde por la tarde Desde por la tarde El otro día Y ese día Andaba en bicicleta Por ahí Y me encontré a Lito Y le dije Lito me dio un billete De cinco De cinco Me recuerdo Yo creo Que yo nunca Había visto Un billete De cinco Lo había tenido Y Lito Me lo regaló Pero con todo Y eso Ya cuando estoy Preso para acá Para la Juvenil Yo era Team Tempo Tempo En ese momento Tempo se sentía Adelantado Al juego Era un delivery Que no estaba Algo totalmente Distinto O sea Había muchas cosas Que no habían pasado Que él las estaba Haciendo pasar Por primera vez Y no se explicaba Se sentía ¿Entiende? Entonces Ya él estaba dando Cuando todo el mundo Se dio cuenta Ya él estaba Papi Montado encima El caballo Dándole a todo el mundo Papi Para llevar Era Darillán Que era Tempo ¿Entiende? O sea Era Tempo real En aquel momento Lo más grande Era Tempo Tempo se va Del juego Y se va Con sus casos Y sus cosas Este es desde Mi punto de vista Se va Ya Cuando Tempo Va a salir Nosotros La esquina mía Se quedó pendiente A ver Que iba a ser Que iba a ser Tempo ¿Me entiende? Si él estaba Llamando a artistas Para colaborar En su disco Si él salía humilde Y nos llamaba Para colaborar Para su disco O si no nos llamaba Y simplemente Hacía lo de él Y no venía A tratar De destronar A nadie Sino que venía A demostrar Que era merecedor ¿Me entiende? Porque hay dos formas De hacerlo Hay una forma Que es Destronar a los Que están en el trono O hay otra forma Que es de demostrar Que tú eres merecedor De ese trono Pues no Las intenciones Que él salió Dando Era que él Quería salir A destronar ¿Me entiende? No de que él Era merecedor Pero andaba Por Plaza de las Américas Con unos zapatos Brother Con gravy ¿Me entiende? Y se le tuvo Que decir ¿Me entiende? Entonces salió Con poses Del 94 ¿Me entiende? Con una cadena Mirando al horizonte Entonces papi Tú eso Estás blanco y negro Bebé Estás blanco y negro Eso ¿Tú sabes lo que pasa? Que eso ya Ya nosotros vimos Lo que pasó Fue la barría de Coco Santa Cos Y la barría de redes Ustedes leyeron Una paliza en las redes No, no, no papi Antes Antes de Santa Cos Una paliza Esa fue la estrategia Esa fue la estrategia Vamos a quitarle La película Y después vamos a darle Con el martillo de Thor Esa fue la estrategia Pero Pero Para no darle más vueltas A este Sancocho Papi Lo que A lo que venimos es ¿Por qué tú crees Que él sale en una canción Diciendo Yo me hago Yo Hago chavos De las ganancias De lo que Mis ganancias son De lo que se mete Y es verdad Te voy a decir Porque es verdad Para Puede ser verdad Yo fumo Newport Brother Él quizás está vendiendo Newport Detallado por ahí Ya a ver si yo tengo Una caja de Newport No, está allá Yo fumo Newport Brother Quizás él está vendiendo Newport Y porque yo estoy en una probatoria Brother Y yo me hago pruebas Todos los fines de semana Y todos Perdón Todos los lunes Y todos los martes Me hacen pruebas De text de orina Y yo no puedo consumir Ningún tipo de droga Pero no hay problema Con los Newport No salen en las pruebas Ok O sea Me la estoy jugando La ansiedad La trabajas con Newport Claro con Newport Él está vendiendo Newport Y por eso le dice a la gente Que Pero Pero Es normal que le esté vendiendo Newport Brother Tiene que vivir de algo Y yo no lo puedo criticar por eso Si él está vendiendo Newport Está todo bien ¿Me entiendes? Pero el tema se llama Yo no Es que no me cabe en la cabeza todavía El tema se llama Balas locas Y el único nombre que menciona Es que Dice un montón de cosas Pero mira hasta donde llega Escúchame Para yo Yo quiero entender Oye Es que yo no sé si hay un problema personal Él va por ahí Chocando todos los carros Papi A ver qué carro Se para Se baja Y le hace caso ¿Entiende? Él va chocando todos los carros por ahí Él prende el carro por la mañana Y dice Papi Yo voy a chocar Todo lo que vea por ahí A ver qué pasa Porque ya está de cacería Porque no tiene un plan No tiene un norte No tiene El problema no es tempo El problema no es su letra El problema Él no ha entendido papi Que el problema está En toda su estructura Tú escuchas su voz Y es que tú Como artista No Estás siendo consumido La gente Ya no entiende Que tú No eres para consumir Que pasaste Que pasaste Como pasaron muchas cosas Que ya no se oyen Ni se sienten bien ¿Entiende? Entonces él piensa Cuando un artista Atienden bien esto Cuando un artista Tiene la capacidad De entender Y de estructurar su mente Para poder entender Que no tiene la capacidad De crear un punchline Y llega al nivel De sustituir un punchline Con una falta de respeto Como lo que él hizo Con Camil Que se atrevió Faltarle respeto A la esposa De Enciseja Brother La esposa de Enciseja Ha ayudado Maricón Ha ayudado Al 98.9 De este género Distribuyendo música Cuando Tú ese chorro Artista No era nadie Esa que mencionó Ahí Papi Le subía los temas Les hacía arte Y los artistas Pelados Y ella Dica Cobrar un por ciento Por el por ciento Ella cobra Te cobra un 15 Te cobra un 30 Pero papi Maricón El 30% De cero ¿Cuánto es? Y todos esos artistas En cero ¿Y quién le pagaba Todos esos artes? ¿Y quién le pagaba Todo ese trabajo? ¿Me entiende? Y esa muchacha Ahí metiéndole la vida A todos ellos Y esa muchacha Que ha ayudado A tanta gente Brother Que es lo que ha hecho ella Ella me dijo Que te quiero Claro Y yo la adoro muchísimo Porque lo digo Por experiencia Conmigo también lo hizo Y llegó un momento En que yo llegué Camil ¿Y qué hago? Pues dame que Endo todas las canciones acá Llegó un momento En la prisión Que yo necesito Hacerle un negocio Porque necesitaba plata también Ella se movió Me consiguió el negocio Hice el negocio Y cogí a mi esposa Y le llenó La cartera El chavo ¿Me entiende? Ahí está Para que O sea Brother Esa muchacha Esa muchacha Hay que respetarla ¿Me entiende? Porque habíamos personas Que estamos dispuestos A hacerla respetar ¿Por qué Ceja no le contestó Y Polaco no le contestó? ¿Tú piensas que ellos Piensan igual que tú? Sí, no brother Porque hay cosas Que no van de esta forma Como la estoy haciendo yo ¿Me entiendes? Cuando tú le faltas El respeto a alguien Que uno quiere en el corazón Preferimos verte Preferimos verte So él De verdad De verdad Yo espero en Dios Que no se encuentre por ahí Con Ceja Porque él tiene que tener Un programa bien serio Con Ceja, brother Y con par de artistas ¿Me entiende? Porque habíamos mucho Que queremos mucho a Camil ¿Me entiende? O sea, él no podía Faltar el respeto así Entonces Es a lo que voy Él me le llega A faltar el respeto así Mi esposa, papi Cobra hasta mañana Hasta pasado Hasta allá Hasta allá, papi Porque yo voy a apuntarme A la papi Y le voy a sacar La maide La hija La sobrina La tía La prima La abuela Porque es que Él no es el único Que tiene capacidad De faltarle el respeto A la familia De nadie Aquí tú tienes que respetar Para que te respete ¿Entiende? Entonces Él le parte el respeto A aquel otro Sale por acá Y busca faltar el respeto Allá viene Y me tira a mí Y dice que vende Newport ¿Entiende? Pero maricón Tú vende Newport Está bien Yo no me voy a molestar Porque él vende Agares, brother Es que él tiene que vivir De algo, brother ¿Hace cuánto tú No has escuchado Que maricón Hoy yo voy Pon de Mora Este es el cuarto Concierto de Mora Brother Explotado hasta lo último Amén Papi El tiempo no vino Uno Allí en el Coca-Cola Uno, brother Le estaba regalando El body pan a mí Papi Compró todas esas taquillas Papi Las estaba regalando Y le decía a la gente Pero te voy a dar Te voy a dar cinco Si va Pero vas a ir No te las voy a dar Y no las vas a ir Y la gente No fueron como quiera Brother Tu marca Tu esencia Lo que estás haciendo Lo que estás cantando Pero tú estás viendo Lo que está pasando Que tú no estás en el juego Tú no estás entrando Y te estás mencionando ya Eso pasa mucho en el género Eso pasa como que Sabrón Tú estás haciendo un estudio Para entrar en la música Y ya te están tirando Tú vas a mirar para allá No, brother Entonces mira A mí me llama VAT A mí me llama VAT Yo sé Y me manda un avión privado Para que busque a Kendo Para bajarlo El avión privado 35 mil pesos Busca a Kendo Para que me cante aquí En el concierto mío Dos días Y yo vengo Vine y le cante a VAT Gracias VAT Por contar conmigo Y allá viene Y me manda a buscar Mori Y yo vengo y le canto Y me manda a buscar Y de esto O sea Yo veo todos los artistas Baby My Tower Jay Wheeler Yo los adoro todos papi Todos son unas leyendas Todas las están rompiendo Son el nuevo movimiento Papi Respect papi Hasta lo último En mi vida Me atrevería yo A faltarle el respeto Porque ellos están Haciendo lo de ellos papi De forma honrada Y de forma legendaria Papi Duro Durísimo Tú lo hiciste Tú lo viviste también Yo lo hice también Y cuando lo vuelva a hacer No va a ser faltándole Respeto a nadie Brother Porque yo tengo fuego Dentro de mí Yo estoy ready Para dejarlo pegado ¿Entiendes? Pero Cuando ya nadie Te hace caso Papi Te toca gritar Significa que no ves Como negocio Montarte en un beat Y comenzar una guerra Entre Kendo Capone Y Tempo No, eso no es negocio Paralizan las redes Porque todos los punchlines Que yo le pudiera dedicar A Tempo Para aplastarlos Yo los puedo hacer Genéricamente Y quedan más bonitos Y es más negocio Poner los genéricos Dentro de un maleanteo Que ponerle nombre Y apellido Si es Tempo Bueno, pues A mí por lo menos Me da mucha pena Es la palabra Y me da pena Porque te dije ya Los paráticos que yo era No, a mí me da pena Porque entonces Yo sabiendo La relación de cerca Que tú vienes con música Cabrona Me hubiera gustado Un tema entonces De los dos Porque eso tuvo que llegar Entonces a esto A una mención Faltando respeto Claro, porque brother Uno te lo esperaba ¿Verdad? No, brother Tú no lo habías escuchado Mira Parruco Yo le he oído en la música Cuando comenzó Después de eso Parruco se desapareció Y yo me encojone Después de eso Parruco Hubo un momento Que no tuvo mucho éxito Y ya yo cantaba Y Parruco regresó Y me dijo Ah, hecho brother Y se disculpó Y volvimos Y le hicimos Y desde ahí Quedó todo bien Está bien Errar Y está bien Pedir disculpas Y está bien Todo eso Brother Pero Responsabilizar Tú 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 no das El grado A los demás O sea Hacer responsable A los demás El que tú No des El grado No está bien Cuando Un artista Vive Del yo fui Del yo hice Del yo era Del yo esto Yo una vez Cuando yo Cuando habla Tanto de su pasado Es porque En su presente No hay nada Que te dé Un enganche Como para que tú Atiendas Si hoy Tempo naciera Brother Si hoy Tempo naciera Hoy Hoy Desde que él salió De preso Hasta hoy Que artista fuera Sin su pasado No logró nunca Nada Nada Y entonces Hablando Si no hubiera pasado Este inconveniente Ni nada Tú está Haciendo lo tuyo Es lo delbo Usted no tiene Problema más allá ¿No? Tú no sabes Por qué él te mencionó Tú no tienes Problema más allá Hasta donde yo creía Yo le estaba pasando Respeto a él Exacto Súper Y tú piensas Que él Como él se denomina El rey del drill ¿Tú piensas Que él es el rey del drill ¿O tú piensas Igual Cuánta gente Hay en el drill Haciendo drill John Chimmy Hemos escuchado A John Z John Z Es que pelee John Z Y John Chimmy Con él Porque es que ¿Qué es lo que ¿Cuál es la fanática Del drill? ¿Cuánto es? O sea que definitivamente Tú vas en el carro Y quieres mal yantear No escuchas los temas De Game Over Ni New Game Ni ninguno de esos temas No, esos temas No eran la persona de hoy Exacto Pero No eran la persona de hoy Pero si te toca escuchar Yo lo escucho Yo lo escucho Escucha Aunque haya pasado Entre ustedes Lo que pasó No, papi Buena Buena música Es buena música Eso es así Amén Y lo que él fue Papi Eso no lo puede tapar nadie Imborrable Es que lo que él es Hoy No es ni un 5% De lo que fue Maricón Tempo Parecía que era Papi El JC De nosotros Eso era todo Lo que prometía Él Cuando salió A la prisión Y yo vi Con la facilidad Que lo aplastamos Con la facilidad Que lo aplastamos Yo dije Papi Es blandito Blandito Papi Que pena Cabrón Yo me entristecía Dentro de mí De haberle hecho eso Yo dije Cabrón Aplasté Aplasté Un tipo Que yo he ido A la traba Guau Que cosa cabrona Tú sabes Lo que tú Darle a la pared Diciendo Papi Esto se va a sentir Bien duro Buing Y yo dije Acho No lo vuelvo Ni a hacer Entiende Ya Está bien Yo no tuve Nada que ver En eso Eso fue el problema Si exacto Así yo lo vi Como que Goku Fue el que lo Ya Si ya Yo no tengo Nada que ver Ya Olvídate de eso No hay espacio Para tiradera No estás pensando En eso No hay guerra Hay guerra Si alguien que vale la pena Se pone bruto Papi Exacto Yo lo trepo aquí Espérate que estaba loco De que se vieran las tenis ¿Dónde estaba Tomás? Yo lo trepo aquí Aquí En la tenis Pues entonces vamos a hablar De las guerras pasadas Si ahora mismo no hay guerra Y si vamos a hablar real Con base y fundamento Kendo fue uno de los pupilos De Don Omar Y Don Omar hace poco Le dio una entrevista Al Chombo Y a Don Francisco Que habló de su pasado Y aclaró Diferentes asuntos De su pasado Porque tenía esa necesidad Claro De ahora que Rafi está preso Yankee está en su gira Mira ahora me toca hablar a mí Claro Y en ese pasado de Don Omar Se encuentra el señor Kendo Capone Ajá Vamos a hablar de eso Damián Yo pienso que Cuando Don cogió a Kendo Yo escuché una llamada Yo estaba en una llamada Cuando Don le dijo Yo te necesito Siendo Don brother Yo te necesito En la duda Te necesito conmigo Después yo no sé Si Seiko llegó por ti O como fue Por mí Por ti fue Pero Yo le insistía El mejor artista El artista más grande Que ahorita estamos hablando De eso El Jordan Porque ya Don era Don Para allá Y que Don Ve a Don haciendo Un prueba de sonido Haciendo temas Que tú sabías Que la estructura De ese tema Era de Kendo Porque Pues ahí tú dices Es verdad La hacía falta No no Y como yo me sentí Cuando yo dije Exacto Mira cuando yo dije Esto Mike Que yo dije Ok Yo voy a ver Si todos estos años De práctica Valió la pena Ok Vamos en vivo Y a todos colores Ahora Mira Will Ven acá Para que vea Lo que voy a escribir Ah pues dale Y el pana Se sentó ahí Se sentó ahí Y yo dije Ok De que es que se trata El tema Will El tema se trata De esto y de esto Pues dame un break Prenderle un cigarrillo Quedarme un ratito Escribiendo Y tenerlo ahí Y después decirle Papi Venga que escucha Lo que saqué Oye Y que él dijera Diablo cabrón Se me pararon los pelos Yo no Papi yo decir Ah no papi Eso era como Cuando yo te llamaba De noche Damián Te acuerdas Que el mundo Todavía no me había oído Y yo llamaba Damián Negro Escribí algo Y el dale dale Dispara Papi El mundo Nadie Papi No había todavía Ni un artista Nadie 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 Me había escuchado Papi Ni escribiendo Ni rapeando Nadie Y yo cada vez Que escribí una canción Llamaba al negro Escucha Escucha Yo todavía quisiera Que se me viera el reloj Y tú me ves aquí Pero la gente No podía entender Que porque yo quería Que se viera el reloj Era porque papi Era mi primer reloj Me encanta Mira tengo un reloj Como todos los duros Y para mí Era un logro Bien cabrón ¿Entiendes? Por eso si tengo Un Lamborghini A lo mejor No tengo 5 Ni 6 Es verdad No tengo el Bugatti Pero tengo el Lambo Y ahí el aventador Brother Se le abren las puertas Brother Yo vengo de Papi De 0.0 O sea papi Yo se supone Que no estoy aquí Yo me metí aquí Papi Colau Y no Las vender Eso es Yo me evito eso Yo me evito eso ¿Vas a salir en este disco? No salía Para que tú tengas una idea Yo te voy a hacer una pequeña anécdota Porque la gente siempre lo escucha De la boca de él Este mano es sangre de mi sangre Yo trabajé en un hogar Del departamento de la familia Con el turno 11 de la noche A 7 de la mañana Yo llegaba Medicábano a los chamaquitos Ya estaban medicados Pero chequeábano que todas las camas estuvieran bien Que estuvieran durmiendo Se acabó el party El dinero más robado de mi vida Entonces el turno con otro compañero Pepe Saludó a Pepe Que Endo nunca Que Endo siempre tiene el día al revés Él duerme por el día Y en la noche Pues me llamaba Negro Ya se fueron los supervisores Sí ya se fueron Y él bajaba a comer Del almuerzo de los chamaquitos Porque siempre sobraba Era un cartel de noticia puta Negro Escúchame Está abierta la cocina Papi Hoy hay banquete ¿Qué es negro? Yo le decía Hoy hicieron Hoy hicieron esto Que hoy hicieron ¿Qué? ¿Qué? Papi iba Y nosotros pasábamos toda la noche Bregando en los carritos de nosotros Los chustritos Tendiendo comida Me acuerdo como si fuera hoy No se me olvidaron Un cundillo Un torrencial así como el de hoy Salió el disco de Magnat y Valentín Y que él nos dijo Ah chupi lleno Vámonos por ahí Escúchale este CD que salió En la tormenta Una CD Papi que la goma Estaba ahí Porque Dios era grande Papi se le ha empatillado Para el lado ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que Lo que él pueda decir Yo puedo vaciarlo todo brother De así De ir a comer a un hogar Que no existe Porque si no lo mencionaba Ya no existe Oye Llega a llamar al negro Nacho Damián Tú me puedes hacer dos sándwiches brother Nacho No he comido el día Ayer brother Y estoy Por la ventana Ajá Y el negro decía Dale cabrón Yo estoy durmiendo Te lo voy a ir por la ventana Dale ven Y yo llegaba hasta casa Y me iba por la ventana Y también me pasaba a los dos Era así Era así Qué bueno que estamos hablando De esta historia Era algo Era algo bien fuerte Este cabrón Nunca ha sido bueno En el basque A él le gusta jugar Pero es porque Sí Pero si yo soy Bacalao Y papi Cuando la historia De que empezaban a jugar Yo siempre jugaba basque Toda mi vida Terminaba pues liando Bro Era los puños O sea De que no era nada más Que era pobrecito Y es que le gustaba el revolú Y lo sacaban de todos lados Por la disciplina Que yo tampoco podía tener eso Porque mami Mami veía la juntilla Y decía Claro Es que che Estás con él Tú sabes lo que es Y yo lo quería Y lo amaba Pero ha tenido Lo que está contando es real Él viene papi De nada Del piso Del Del Ahora mismo estaba recordando Me recordé de la toma Y todo Tú sabes que uno Los recuerdos en la mente Son mini videos y fotos Ah Sí Todo así Ahora mismo tengo Un mini video Tengo un mini video De que me comí el sándwich Y que dije Diablo Mano Logré ganar Y miré para arriba Y el negro estaba Recostado de la ventana Así de lado Diciendo Ya me voy a acostar Estaba pincha bajito Estaba en la high Por ahí O algo así Eso es una escena De la serie Cuando decidas hacer Tu serie Van a Netflix Tú tienes que poner Esa escena Hay que ponerte a rebajar El negro Para que la hagas tú mismo Vamos encima Él era Oye un flaquito Oye un flaquito Pero jalao Jalao Cuando Don Omar Te recluta Ya Hubo guerras Dentro Ya Yo entré para la guerra Exacto Porque Don Omar Estaba guayando Y me soltó a mi Adelante Exacto Esto se ha repetido Varias veces En el género Si si Con Arca y Franco Fue lo mismo también Guayando compañía Y Pero no fue solamente Por eso Que él te llamó Él te dijo Yo te necesito Para crear Pero una de las cosas Era Este este guay Claro Lo que pasa es que Recuérdate que como yo Soy huérfano Estaba en el orfanato Yo complementaba La estructura de la idea O sea Todo sucedía En efecto dominó ¿Me entiendes? O sea Todo Todo Yo podía complementar Todo lo que él tenía En su plan Y así lo hicimos Después yo me recuerdo Que yo le traje a Saiko Y él dijo No, no Ya contigo está bien Y yo Macho Don Tú me diste el break A mí Déjame darle el break A alguien William Por favor Papi No hay tiempo Para eso Kendo Brother Hay que trabajar Papi Cuando tú empieces a viajar Papi Yo lo pongo conmigo Créeme Yo lo voy a ayudar Brother Y él me dijo De los próximos shows Yo te puse De ellos Pues era Franco Era Franco El gallo tuyo El gallo de don Eras tú Te tocó guayar con Franco Te tocó guayar con Franco No, tranquilo Que vas a poder con ella Tira, tira, tira Ya, cabrón Toda la guerra De Franco y mía Nosotros siempre fuimos panas Yo lo llegué a ver Yo no sé si él le contó A su jefe Yo no le contaba Al mío Pero éramos panas Éramos panas Pues la lucha libre Los camerinos Hablamos En el ritmo Vamos a guerrir Pero pregunta Tú que Estuviste Siendo amigo íntimo De William Omar Landrón Don Omar Tú entiendes Que la historia Que él dio recientemente Con el chombo Que fue la La entrevista Un poquito más profunda Donde le habló De sus problemas Entiendes Que es real Lo que le está contando O no has visto la entrevista No la has visto Yo Yo Le empecé a ver Le empecé a ver Antes de anoche Le empecé a ver Porque había visto Que estaba lo de la entrevista Pero como estaba Lo del permiso Para venir para acá Esto, lo otro Acomodando todo allá O sea Tú sabes Cuando uno va a viajar Y si no se va a mover De su lugar Pues acá Le empecé a ver Y se me hizo tarde Para el show Y no la terminé de ver Pero dentro de lo que vi Don Omar Tiene una cualidad Fuerte Que lo distingue A él Para los que lo conocemos Que lo daña Y lo ayuda Pero casi siempre Lo daña más De lo que lo ayuda Y es que Don Omar No tiende a mentir Don Omar Puede tener Abrí Y no supe mucho Y no supe mucho De Don Omar O sea Ya mi historia Ahí era mi relación Con M.M.U. Porque se puede Se puede saber Por qué entonces Ustedes rompen Esa relación Había venido de su estructura Con el Buster Y toda Toda esta calle Y todo Todo este maleanteo Y yo venía Con toda esta vuelta Con todos mis amigos De la calle Metiéndolos en la música Y todo esto Y ya él sabía Lo que iba a pasar Y él me dijo Yo no voy a volver a pasar Por lo mismo Yo no voy a volver a pasar Por lo mismo Porque tú quieras andar Con toda esa gente Y yo le digo Papi Pero es que Toda esa gente Son mi familia Brother ¿Entiendes? Que tú quieres que haga yo Entonces Él quería Que yo me pegara De mis amigos De la calle Y yo no quise ¿Entiendes? Y él me puso A escoger Mis amigos de la calle O mi contrato Y obviamente Decidiste Por los amigos De la calle Y rompimos Ya Yo te voy a Yo te voy a hablar De rapidito De la reacción Que yo hice Me cayeron un par de chinches ahí Y tú me puedes decir Si estás de acuerdo Yo dije que Yankee Ha superado a Don Omar Ha tenido mejor carrera Ha tenido carrera más limpia En números Lo que quieran decir Ha sido Este Yo puedo decirle Que hasta Hasta el Jordan Del género No hay problema con eso Pero yo dije Que talentosamente hablando Musicalmente hablando Don Omar es superior Me cayeron chinches Que no puedo coger la esquina Que no puedo decir eso Por cuestión Yo cojo consejos de todo el mundo Yo no lo cogía mal Ni voy a decir Tampoco quién me Me dieron un par de cocotas Y yo no lo cogía mal Yo digo Puede ser verdad Pero Asimismo le pregunto a Mikey Y te pregunto a ti Eso está mal que yo lo diga Tú piensas que eso es real Porque yo pienso Que Yankee Escucha bien Yo pienso que Yankee Es talentosísimo Soy fanático de Yankee Y me gusta su música Y pienso que es versátil también Pero pienso que musicalmente Don Omar es superior Con eso no hay nada malo No, no, no Lo que pasa es que Lo que pasa es que la gente Tiene que entender Que la verdad es verdad Oye primero La verdad es verdad Aunque no la quieras aceptar Ahora Oye bien Si tú eres jugador De baloncesto Y tú eres el mejor Tirador de tres Sin cojones Le va a tener Al otro equipo Si el otro equipo Tiene el equipo Más adaptado del mundo Porque tú no vas a fallar Ninguna de tres Pero te van a poner a cinco Nunca vas a meter una de tres Y aquel equipo Te va a meter Tú a las bolas del mundo Y tú nunca vas a poder Hacer nada de tres So Don Omar Realmente Yo siempre he sentido Toda mi vida Que es el tipo Con más talento En el género Exacto Pero el tipo O sea si tú ves Un muñeco de molde Corta el comba Que dice Ataque Hasta lo último Hasta diez Las barras Las barras Claro Ok Pues Don Omar Tiene talento Diez Como ninguno Pero entonces tú vas al Day Yankee Y tiene el talento No lo tiene al diez Lo tiene al punto nueve nueve Pero todos los otros Los tiene al diez 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 Ese ejemplo está Cabrón Estamos en el mismo carril Exacto Entonces tú ¿Qué vas a hacer? Si Don Omar Quizás pueda ser El tipo más talentoso del mundo Pero si Don Omar Se vuelve el tipo Más talentoso del mundo El segundo es Day Yankee Y todo lo otro Es Day Yankee El número uno Ya Entonces ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? Perfecto Entonces Day Yankee Realmente lo supera Es la cosa Tú puedes estar de acuerdo Esa explicación está cabrón ¿Entiendes? Si Don Omar Si Don Omar te llama Que él dijo ahora Que va a estar reclutando Va a estar haciendo Un montón de cosas Tiene un montón de planes Para mí pacto de muerte Don me dice Brinca Yo brinco Ahí es Y yo soy loco Con Don Omar Y yo lo respeto muchísimo Y Don Omar Es de las pocas personas Que puede tirarse Una falta de respeto Para Capón Y yo le picheo Y todo Pues está bien Si gracias a él Yo canto ¿Me entiendes? Si es alguien Que se ha ganado Un respeto De yo bajar cabeza O es de él Por lo menos yo Kendo Sin duda alguna Tengo que preguntarte ¿Verdad? Una pregunta personal Estamos hablando De guerras Estamos hablando De contratos Estamos hablando De música Y necesito preguntarte Creo que la audiencia Merece saber ¿Qué ha pasado Entre Manuel Gassmey Anuel Y Kendo Caponi Pues qué pasa Cuando yo salí De la prisión Hice mis colaboraciones Mis cosas con Anuel Todo bien Etcétera Anuel Anuel tiene Muchas cosas Que hacer Demasiado Demasiado De cosas que hacer Demasiado 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 Entonces También Anuel Es una persona ¿Me entiendes? Fuerte Él es un líder Él es el líder De su vuelta Pero él tampoco Es que era mi líder ¿Me entiendes? Yo soy el jefe de mi Y empezamos a chocar En dos o tres diferencias Y normal Pues entonces Pues cada cual Por su lado ¿Me entiendes? O sea Yo lo ayudé a él En cosas que él necesitaba Y él me dio la mano En cosas que necesitaba yo Y ya y listo Y cada cual Seguimos caminando ¿Me entiendes? Porque ¿Qué íbamos a hacer? Nosotros nunca Hemos sido un dúo Nunca ¿Me entiendes? Y yo seguí pendiente A mis cosas Pero llegaste a firmar El contrato Con Anuel Nunca No La gente pensó Mi Lamborghini Lo compré yo Mis prendas Son mis prendas Yo todavía las tengo ¿Me entiendes? Mis cosas Siempre fueron mis cosas Y la gente pensó Que lo que yo me estaba Lo que yo estaba adquiriendo Era que venía De parte de él ¿No? Su ayuda fue Presentarme A la disquera Presentarme al tipo Con quien hacer el negocio ¿Me entiendes? O sea Más mala estructura Que el material Aunque él Bregó conmigo Cuando yo salí Este Ema Ema me ayudó ¿Me entiendes? So Y yo me puse Para una vuelta Porque él estaba Enredado en otra vuelta También Que todo el mundo Sabía Que aquel otro pana Lo había cogido Y lo había ¿Me entiendes? Había tras diversidad Y yo bajé Para acá Para Puerto Rico Arregló toda la vuelta Salió la foto por ahí Ya papi El pana está bien Claro Eso tiene un valor Incalculable Exacto Claro Y hicimos lo que se tenía que hacer Y listo ¿Entiendes? Si algún día Él me toca la puerta Y me necesita Aquí estoy Vamos para encima Exacto Si hoy por hoy Él te llama Para un nuevo álbum Para un nuevo proyecto Kendo está ahí Si le damos Y si yo necesito De él Yo le toco la puerta Yo sé que él está ahí Y ya Y listo Pero 100% Rompieron vínculos de negocio No porque es que No teníamos un negocio Había amistad Ok ¿Entiendes? Eso fue lo que se rumoró En la calle Kendo firmó con Emanuel Y eso era lo que parecía Ya ya Pero yo tengo mi contrato Y yo no he entregado mi disco Y yo no he terminado mi contrato Y él no estaba Dentro de mi contrato Él nunca estuvo Dentro de mi contrato Si tú estás dando De cuenta algo Mikey Que estos Tacting que estamos haciendo Que tenemos a Franco A Lessie A Kendo Le hemos preguntado Por las guerritas Y todos están Si quieren colaborar Colaboramos Una madurez cabrona Una madurez cabrona Ya no hay ego Ya no hay Tú estás dispuesto a meter Bueno Yo he escuchado El tema de Kendo Con Bad Bunny ¿Entiendes? Y entonces Si hablamos Si estamos hablando de Bad Bunny Hablamos para atrás Me imagino que si tú Tocas Puerta de Donto Puerta de Arca De Faro Está todo bien Tú estás en plena paz Claro Es que llega un momento Que tú Tienes que competir Y las guerras No compiten Tú no compites Pero abajo Todo el mundo Está compitiendo Todo el mundo Está compitiendo Todo el mundo Está en competencia Y los que no están En competencia Están en guerra Para aparentar Que están compitiendo Pero no están compitiendo Están guerreando ¿Entiendes? Si a Kendo Caponi Le da por hacer Un álbum ahora Que yo sé Que eso es lo que Estás trabajando O que lo que vas a trabajar Dentro de este sistema Que estás creando Yo entiendo Que al tú estar bien Con casi todos los artistas Que en algún momento Tuviste guerra Pues significa Que podríamos ver Tú me corríes Un álbum De Kendo Caponi Con Arcángel Con Bad Bunny Con Don Omar Con Ozuna Con Ozuna Gotay Gotay Mora ¿Me entiendes? Entonces tú me estás diciendo Que si esto es así Como yo estoy diciendo Tú podrías entregar El álbum más importante Y grande De tu carrera artística Yo pudiera entregar Un álbum De Daddy Yankee Bad Bunny Mike Tawel Anuel Ozuna Jay Corté Ese por ahí va El traslín de mi disco Todos sabemos Que aquí se trabaja Mucho por intercambio Y tú no le has dicho Que tú viniste Para el concerto de Bad Bunny Y tú viniste Para el concerto de Bad Bunny Que cuando a ti Te toca jalar Recogerle esa cabulla Tú sabes que esa gente Está ahí No es por eso nada más Porque uno lo hace De corazón y todo Pero que esa gente Pero sé que puedo contar Con ellos Y ellos saben Que yo estoy en la posición Que necesito contar con ellos En algún momento Que eso no es que de Farru Que Kendo y Farru No fallan cuando se juntan Y ya yo tenía Ya yo tengo a Farru En mi disco Hace una semana Estaba hablando con él Y me dijo Papi hay que cambiarle el tema Y Ah pues dale dale Pues entonces Viene un tema de Farru y Kendo Dentro de la esencia De Cristiana Papi viene un tema Con todos los que mencionamos Con todo No falta uno Con todo Y cuando apaguemos las cámaras Te lo muestro Ya están y todo Kendo Estamos hablando De que es un proyecto Multimillonario Claro Y entonces Entonces usted cree Que yo tengo tiempo Para estar viendo Quien vende cigarrillo Y quien no Me hubiese gustado Escuchar esa guerra A mi me hubiera encantado Jodiendo No no Dile que venga para aquí Discutimos Lo sientas ahí Discutimos O Juan Brica O Juan Brica Claro Por amor a la arte Seguro Y jugamos tazos Seguro Jugamos tu tazos Cabrón Seguro Escúchame No me desvíes Entonces ¿Quién es el contrincante Que tú puedes decir? Te voy a decir algo Mira yo pienso Que el contrincante Que más duro te tiró Fue Farro ¿Cuál fue? Farro Y yo pensaba Que Farro Era un mango bajito Porque Farro Era bien comercial Sabemos que había Un Benny detrás Y toda la cosa Pero tú lo ves así Igual que yo Se fueron como tres rounds Como tres o dos Lo que pasa más con Farro Era que Como nosotros Éramos personas tan cercanas Y teníamos tantos amigos Todos los venenos Todos los venenos Y teníamos tantos amigos En común Este problema Fue un problema Como el El de Ñengo Con aquel otro pana Entiendo O sea que tomó validez En la calle Y pasaron cosas De verdad Yo me atrevo a decir Que pasaron más cosas Entre la guerra de Farro Y yo en la calle Que la de Ñengo Con el pana De verdad Y yo me siento con ellos Y les digo Está bien ¿Cuántos se cayeron allá? ¿Qué fue lo que pasó? Y nos sentamos a tocar puntos Y yo Papi no pasó más Que en la de Farro O sea que tú me estás diciendo Que la guerra Entre Efraén y tú Fue una guerra Fue una guerra real Callejera Fea personal No, no, no papi Papi, pero serio Papi, pero bien serio Te he adoptado por Cataño Pero es de Bayamón De mi niña Claro Y a mí me decías Y se dividió Si la cubrimos que aquí En Bayamón, bro El que es de Bayamón Pero acuérdate que Él ya estaba allá Entonces Farro estaba Estaba en Bayamón O sea y se dividió Farro en Bayamón Y si Bayamón Se encontraba con los muchachos De Cataño O sea Porque hay que decirlo Para las personas Que no siguen el género La historia del género Farro Era un tipo también poderoso Claro Tenía a su familia Callejera Los papis Lo adoraban ¿Entiendes? ¿Y cómo se resolvió Esa situación? Pues eso se resolvió Con la madurez De Farro y mía Sabiendo que ya papi O sea Porque pasaron cosas Eso es que voy O sea Lo próximo es que Farro Lo próximo es tú o yo Eso es lo próximo Tú o yo Porque en cualquier momento Eres tú o yo Vamos a pararle esto El día tal Tú por tu lado Yo por el mío Dale, dale Pero entiendes Como yo te digo Que él te tiró muy bien Sí, sí Liricalmente Exacto Liricalmente Sabemos que no Pero la burla Que él usó Sí, sí Supo manipular Papi se defendió Se defendió el individuo Eso mismo Esa es la palabra Se defendió No, yo me agité Duro Exacto Duro porque Kendo ¿Verdad que hay cosas Que te pueden descabronar Descabronar la mente Que no necesariamente Es un punchline No, que no sale Que tú dices Esa lírica no está cabrona Pero me ofendió No, no, no O de la manera en que se rió Que la rubia no fue Que me quedé calmo No, no Entonces O decía O decía La demonia Y yo decía Qué charro Y todo el mundo Bu, diablo Qué duro Y yo Ah, chocabron Esa porquería ¿Me entiendes? Parru tenía ese don Claro De decir cualquier cosa Que le gustara a la gente ¿Entiendes? Entonces yo Chumito ¿Por qué esta mierda? Mira Contesta en breve Que sabemos que tienes compromisos Súper importantes Te voy a hacer No voy a abrir para trivia Te voy a hacer una pregunta Que me tiene el loco También preguntando En una de las tiraderas Tú mencionaste A De La Gueto Y a Teo Calderón Sí Eso fue una tiradita Ahí va Había una piedrita en el tenis Y te la sacaste O tú tuviste un problema Con ellos No, de él a mí me había llegado Que estaba Había dicho unas cosas mías En Chile Que esto que lo otro Y estaba molesto con él Y aproveché Y le di un rapagazo ahí Teo Calderón es racista De blanco Y me lo probó a mí de frente Y esa es la parte Que él nunca cuenta Así que por aquí Por aquí Lo estoy diciendo Él es racista De blanco Él no se lleva Con los blancos Papi Y cómo está grabando Con el pana Yo no me llevo Con los negros Y cómo él está grabando ¡Apóntate negro! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Cúchame! Yo soy blanco que más ¡Ah, ya! ¡Cúchame! Y cómo Eso te puede contradecir Porque cómo entonces Él graba con el pana Recientemente ¿Con qué pana? Con el que igual que tú De blanco O más blanco que tú ¡Con chambea! A alguien que lo odia mucho Pero si tú te das cuenta Lo que le dio Fue como que un track De cuatro Palabras Para que aquel Se ampliara Ok Él es racista de blanco Racista de blanco ¡Qué fuerte está eso! ¡Claro! ¿Entiendes? Entonces si yo soy blanco Y me quito el pantalón Soy negro Y no lo saben ¿Entiendes? No, no, no No, no No te hacer así conmigo Están mintiendo No me hagas ennujarme Nosotros competimos Que yo mucho tiempo Compitiendo Sí ¡Papi! ¡Qué cabrón! El número Si yo tengo de pana Mi hermano es J. Willer Cabrón Nos trajemos aquí ¡Jay Willer, papi! Una estrategia No hay manera ahí Ahora, rápido Que esta pregunta Sala de hecho a todo el mundo Si tú vas a montar un disco Esto del tag team Es por lo menos Esta semana es de chanteador Si tú vas a montar un disco Ahora que estás en este En un estudio 20 cosas Vas a montar un disco De De Van a ser dúos Que no son dúos oficiales Tú los vas a crear Ya los coristas están Pero Y tú estás de chanteador Con uno de O subo una farro Los que sean Tú ya estás Tienes que conseguir Cinco chanteadores Del mismo calibre tuyo Tú eres bien meticuloso Con lo que tú haces Pues tú tienes que buscar Que esos Cinco chanteadores Que tú vas a meter Sean igual de poderosos Y no puedes fallar Ok ¿Qué tú haces? De la vieja De la nueva Tuyo, tu corazón Ok Escribiría un tema De rap social Con Edidi Ajá No voy a fallar ese tiro No, la vida Ok Este Ah, te voy a ir por categoría No, no ¿Qué es lo que voy a hacer Con cada uno? Yo soy compositor ¿Y qué es lo que yo quiero Que fulano escriba? Entonces, diría Un tema rap Social La calle de hoy ¿Entiendes? Rap conciencia full Ya, ahí estamos Censurarme por ser rapero Este Haría Un tema O sea Haría no Haría un tema De rap conciencia Con Bicosi Y haría Un tema O sea Pondría A Un tema A tirar A ¿Qué es Andrea? A Edidi A Edidi Que hiciera en las calles de hoy Hablar de De rap conciencia A Bicosi Lo pusiera a hacerle una historia Aunque en la línea de historia Pero de historias de la vida Eh Tony Presidio Eh No, no, no Más Más al corazón también Como la de Donde comienza la guerra Donde comienza la guerra Exacto O la de Dándote Vida Dándote Vida Esa es mi canción favorita Esa es mi favorita Yo estuve Dándote Vida Ok Tú eres loco Pues ahí Llámate Dos En el corazón Ahora entonces me voy un poquito más Para la calle Claro Yo no cuento, ¿verdad? Ya tú tienes tu tema No, tú no cuentas Ok, yo no cuento Me faltan tres artistas Raperos, machucadores No vas a meter No vas a meter un maleanteo Sí, tienes que meter un maleanteo Sí, sí Ahora voy a meter el maleanteo Para hacer que estaba buscando a quien Sí Don Santiago Papi, no puedes fallar Esto está para récord Y Franco montó los de él Y a Lesslie los de él Entonces nosotros vamos a evaluar ¿Cuál es el disco que yo? ¿Cuál es el que yo voy a meter? Este, déjame ver Aquí en la esquina ¿Y puedo poner artista con artista? A fulano haciendo el coro Y a mengano haciendo el chanteo Y eso sería un tema Los coristas ya están Eso es lo que estamos buscando El chanteador Ok, el chanteador Aquí en la esquina Hay un casa de los tapes Después podemos ir y verificar Un pentagrama Para comprar los discos No, pues ok Pues está bien, listo Voy a hacer un maleanteo Con Stoller Paddle Voy a hacer un rap Con Cocuyola Entonces tengo A Vicocía en esa línea A Edithi en esta línea Tengo A A Goku A Goku en el rap Y a Stoller Paddle en el maleanteo Yo no siento que en tu disco Hay un rap romántico O comercial Romántico y comercial Y eran cuatro, ¿verdad? Tienes cuatro hasta ahora Falta uno ¿Y te falta uno? Sí, falta uno Ah, pues entonces Significa Se busco La vivió, papi La vivió, el disco va Claro, pues entonces Busco a Aldo el Aldiano Y hago el rap Ya, se acabó De Qué bueno que menciona a Aldo Cabrón, ese es el papá No, papá Papá Cancelbero no está Está papá Exacto Wow Yo compro ese álbum Sí, yo compro ese disco Hasta el momento va No, que lo quiero muchísimo Que le mando saludos Que siempre escribimos y todo Y yo se la doy Papi Un tipo con mucho respeto Va a estar compartiendo Tarima con Mora Esta noche Cuarta función Ha estado con él En todas las funciones Exacto Tantos temas que menciona a ti Todos ¿Nosotros podemos esperar Música de Kendo Antes que se despide el año? ¿O rompemos el año Empezando con No, no, no Yo voy a traer Que se supone que ¿Verdad? El mes que viene El mes que viene Supone que yo termino Lo del estudio Si el mes que viene Termino lo del estudio Papi Empiezo con Desde la isla de la muerte ¡Túm! Dios Dios lo que duro Papi Gracias por estar aquí Yo quiero que le mande Un saludo A la gente del barrio Y en Minilla A la gente de todo el mundo Chile me escribe mucho Argentina me escribe mucho ¿Qué pasa con Kendo? Papi Algo estúpido Porque como esto no es Yo no llevo tanto en el género A veces yo digo Ya lo está cabrón Que la gente te escribe A veces preguntan más Que a la familia ¿Qué está pasando con Kendo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a sacar música? Lo estamos esperando Y igual en el barrio En Minilla Papi Me preguntan muchísimo Y me dicen Ah pero es que es contigo Una mala relación Y no saben Que es que tú tienes Tu trabajo Tus cosas Oye Las cámaras de Antuya Fanáticos Familia Todo Claro Óyeme La gente de Minilla Saben que yo los amo Los adoro Me vieron por allí Correr en papel Irme por la bicicleta Por todos los ricos Metérmela en la nevera A todo el mundo a comer Ustedes conocen la historia Más que nadie Así que los amo Y los adoro un montón Este A mis fanáticos Estoy tratando de avanzar ya Lo sé Que me he tardado Que me ponga un hijo de puta Y me tardo Pero yo nunca fallo Por lo menos cuando saco Nunca fallo O sea Por esa parte Se puede estar tranquilo Colaboraciones con todo el mundo Con todo el mundo Menos al que se busque Candela ¿Me entiende? Pero con todo el mundo Y El tiempo no me destino A ser charlatán Por favor baby Acuérdate Para lastimarte Un pederechito Mira nosotros somos Los que estamos partiendo En tactín ¿Tú crees que nosotros Somos los que Realmente este concepto Está Demasiado de salvaje Está rompedor ¿Tú piensas que sí? Me pusieron a buscar En el almacén En el clóset como es Papi duro Cuando yo te dije Vamos de baboy Sí Porque tú siempre quieres humillar Y dices Ah van de baboy Vienes de Yorlan De Yorlan ¿A ti te satisface eso? No, no Porque ustedes hicieron De las suyas al pana Y eso no se hace Porque al pana Hay que respetarlo ¿Entiendes? Mira vamos a hacer Vamos a hacer Como Detroit le hizo a Chicago Cuando en una se encontraron Y no se saludaron Vamos sin saludar papi Ya está Dale 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 Gracias por ver el video.